Olvídate de los institutos que te enseñan en 3, 4, 5 años. Una vida, compadre. Diez mesesitos y estás hablando, aprendiendo y hasta enseñando inglés. Gracias a ellos llega Seven International y el Bright Dance de Contacto Urbano. Seven International. Contamos con más de 20 años de experiencia en Latinoamérica. Aprende el inglés escuchando y conversando de forma natural. Aprendizaje no escolarizado. Máximo 7 alumnos por salón. Hacemos un seguimiento estricto durante el aprendizaje. Contamos con materiales didácticos, tecnología de punta, centro de práctica y cabina de internet. Programa tus horarios según tu tiempo libre. En 10 meses podrás hablar y pensar en inglés. Seven, tu mejor decisión. Paso 4. ¡Suscríbete al canal!